a todos y todas las presentes, en medio del segundo y último día de la séptima edición de la Expo Industrial y Comercial e Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, edición totalmente virtual. Vamos a solicitarles silenciar sus micrófonos y por favor activar sus cámaras. Con muchísimo esfuerzo y sentando un precedente inédito en nuestra región, estamos realizando esta séptima edición a través de una experiencia online, no sólo para nuestra ciudad, sino también para el mundo. Los invitamos a recordar las actividades que vamos a realizar, que realizamos en el día de ayer y obviamente toda la nutrida agenda para el día de hoy con el siguiente video institucional que compartimos en este momento. Gracias. 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 Es importante recordar toda la agenda a través de www.expoindustrialcr.com.ar y les recordamos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Expo Industrial y Comercial Comodoro Rivadavia, al que invitamos a suscribirse para recibir las notificaciones de las actividades. Es un placer contar con todas las autoridades presentes en el día de hoy, en especial del Ministro de Ciencia y Tecnología de Nación, Roberto Salvareza, a quien el señor Intendente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia tiene el agrado de saludar en este momento. Bueno, buenos días a todas y a todos. En particular, Roberto, agradecerte una vez más por tu predisposición para con la ciudad. Nos tenemos acostumbrados a nivel nacional de ser un ministro que realmente está permanentemente al lado de quienes vamos a generar diferentes alternativas en los distintos municipios del país. Y en Comodoro Rivadavia, saben bien que estamos trabajando en conjunto con ustedes respecto al sueño que tenemos de nuestro polo tecnológico, en donde ya nos está faltando bastante poco para poder terminar de tener la aprobación por parte del Ministerio, y que ojalá que en los próximos días podamos estar ya teniéndolo en forma definitiva y nosotros contarte que ya hemos asignado presupuesto para el año 2021 para comenzar la obra aquí, en las tierras que están pegadas a Comodoro Conocimiento. La verdad es que es una enorme alegría para la Argentina que nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, después de haber recibido la presidencia de la Nación con algunos ministerios que en la gestión de Mauricio Macri habían sido decididos, que se le baja a uno por el de Ciencia y Tecnología y que vos hoy estés ocupando ese lugar y en este momento siendo parte de esta despoa industrial que para nosotros es muy importante. Decirte, Roberto, muchas gracias. A vos trasladarle a través tuyo saludos a nuestro presidente de Comodoro Rivadavia y dejarte para que puedas exponer con toda la gente que te está mirando del otro lado. Así que te mando un fuerte abrazo, Roberto. Escuchábamos entonces las palabras del Intendente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el doctor Juan Pablo Luque. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente de la Agencia de Comodoro Conocimiento, Nicolás Cariño. Bueno, gracias. Bienvenido y muchas gracias por participar, Roberto, en esta apertura del segundo día de la Expo Industrial. Ahí pudieron ver lo que va a ser un poco la jornada del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan también, a Mauro Carrasco, secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, a Fabián Jolson, representación de la universidad, a todo el equipo de INBIO también, en realidad a todo el equipo de Ciencia y Tecnología que nos acompaña permanentemente en el trabajo diario que hace la ciencia con modo conocimiento, que hacemos en el equipo que nos quedamos con Maite, pensando un poco en lo que es Ciencia y Tecnología aplicada a la producción, ¿no? Aplicada a mejorar la vida de la gente en el día a día. Ese ha sido un poco el desafío que nos ha planteado Juan Pablo al comenzar la gestión y, bueno, es lo que estamos redoblando este esfuerzo para cumplirlo. También agradecerte la buena predisposición en este trabajo que hemos hecho desde que tuvimos la primera videoconferencia a comienzo de año con Juan Pablo para poder empezar a soñar en este proyecto de parque tecnológico y que, bueno, que estamos arruando con Puerto, hemos mantenido reuniones con la presidenta de Conicet y su equipo, con, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, en el marco de la Expo también con el presidente de INTI, con la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, todas las instituciones que queremos conformar a este CITES que, como ustedes, como política pública lo están impulsando, no solamente es una delegación o una presencia de instituciones en un lugar físico, sino que es un trabajo coordinado, integrado, justamente para esto, para dar soluciones a las empresas de tecnología y para que eso redunda en beneficios económicos para la cadena productiva. Así que, bueno, invitarlos también a todos a participar de lo que va a ser la jornada de hoy de la Expo. Hoy el eje temático tiene que ver con ciencia y tecnología. Al mediodía vamos a tener una charla muy interesante respecto al proyecto Pampa Azul, que ustedes también han decidido como gobierno nacional relanzar, y de que desde Comodoro Rivadavia estamos con mucho entusiasmo también ávidos de participar. Comodoro Rivadavia tiene un punto focal frente a sus costas, que es el agujero azul, y que pretendemos también desde los ámbitos científicos y académicos, como la Universidad de la Patagonia y los demás institutos, y también el gobierno de la provincia, por supuesto, dar sustento técnico a este gran proyecto de trabajo. Así que, no lo demoro más y les agradezco a todos, y en especial al Ministro Salvareza, que se ha hecho este tiempo para tomar la noche. Gracias. Las palabras del Presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi. Vamos a escuchar a continuación al Secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, Mauro Carrasco. Buenos días a todos y a todas. Señor Intendente, Ministro, colegas de Comodoro Conocimiento, Maite, Nico, Fabián, Nadia, veo que están todos los que articulamos día a día en la provincia por el sector científico-tecnológico. La verdad es un orgullo traer las salutaciones del gobernador a esta exposición. La cita pasada estuvo mi co-equiper del gabinete, Lea Cavaco, así que seguimos acompañando desde la provincia. Comodoro es una base tecnológica industrial indiscutible de la provincia y siempre vamos a estar a la par acompañándolos. Así que, desde la provincia siempre cuentan con nosotros para llevar adelante cualquier tarea científica-tecnológica, porque entendemos y creemos que es, junto con Roberto, la base y el motor de la diversificación de la matriz productiva de esta provincia. Así que no podemos dejar ese eje de lado y tenemos que trabajar día a día en pos de poder llevar adelante esta diversificación que tanto bregamos durante tanto tiempo. Así que yo felicitarlo porque esta exposición ya se volvió de cierta forma tradicional para la provincia del Chubut. Así que festejo que nunca se bajen los brazos y aunque sea en modo virtual podamos seguir discutiendo temas que son trascendentales y transversales a todos los chubutenses. Así que la verdad los felicito, agradezco la invitación y participaré activamente en temas que son de relevancia para la cartera que hoy me toca representar en la provincia. Escuchábamos las palabras del Secretario de Ciencia y Técnica de Provincia, Mauro Carrasco. Vamos a escuchar al Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Fabián y Solis. Buenas tardes, buenos días, me conozco a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, dejarles el saludo de nuestro rector, Carlos de Marciani, que lamentablemente no pudo estar presente en esta apertura del día de hoy. Y bueno, simplemente retomar algunas palabras que nos decía recién Nicolás Caridi, en esto que tiene que ver con el esfuerzo tremendo que se está poniendo a distintas escalas, desde nación, desde provincia y desde el municipio, con todo esto que tiene que ver con la economía del conocimiento. Siempre lo decimos, la verdad que es extremadamente llamativo personalmente, particularmente en lo local, que un gobierno entienda que justamente el desarrollo de la región está de la mano con el conocimiento. Y eso es, como decía Nicolás, prácticamente una política, o sea, está permanentemente vigente y presente en todas las acciones que se están desarrollando desde la agencia, y la Expo y la temática de la Expo, los distintos temas lo dejan bien claro. Así que, nada más, felicitaciones al municipio, a la Agencia Comodoro Conocimiento, por esta acción, y un saludo particular para Roberto, y muchas gracias por estar por acá. Agradecemos al secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bostos, Fabián Scholls. Queremos aprovechar también para saludar al representante del envío, Roxana Silva. Y a continuación vamos a escuchar las palabras del Ministro de Ciencia y Tecnología de Nación, Roberto Salvareza. Buenos días a todos y todas, espero que me escuchen bien. Bien, la verdad que es un placer estar acá con Juan Pablo, con Mauro, con Fabián, en esta séptima edición de la Expo Industrial y Comercial e Innovación Tecnológica 2020. Creo que es una iniciativa que pone de manifiesto todo el interés que tiene la comunidad de Comodoro Rivadavia en vincular el conocimiento a las actividades productivas. Creo que me parece que es un reflejo de todo el potencial y toda la capacidad que tiene un área de nuestro país que tiene potencial en energías renovables, que tiene potencial en todo lo que es el desarrollo humano. El tema productivo creo que es fundamental en esta etapa que vamos a vivir, que es el relanzamiento de la actividad económica luego de un año muy complicado de pandemia y que ha mantenido a nuestra población en muchos casos en un alto grado de distanciamiento. La verdad que observar los paneles de hoy, ver lo que ustedes están planteando, como se me comentaba el Pampa Azul, temas de inclusión, temas de energía, me parece que pone de manifiesto que revela, como decía, el interés, la inquietud de vincular ese conocimiento a la comunidad de Comodoro Rivadavia. Y siempre en el marco de una provincia, trabajamos mucho con Mauro en toda la problemática de ciencia y tecnología en Chubut. Creo que Chubut en ese sentido es un ejemplo de cómo se está trabajando. Quería también destacar en las actividades, destacar los proyectos que ha habido de parte de Chubut en la pandemia. He visto todos los proyectos en cuanto a elementos de protección social, textiles, barbijos, el tema relacionado con alimentos para los productores, creo que son iniciativas que ponen de manifiesto toda la solidaridad, todo lo que ha habido detrás de esta pandemia, que nos ha golpeado, que ha golpeado a todo el mundo, que nos ha vuelto a todos más pobres, con caída del producto bruto en todo el mundo, pero básicamente también nos ha vuelto más solidarios, en el sentido de ver trabajar codo a codo a toda la comunidad. Y la ciencia estuvo allí también presente, así que también destacar el esfuerzo realizado en el marco de la pandemia por los investigadores de Chubut, con la sociedad, y también en particular los proyectos que he visto acá de Comodoro Rivadavia. Así que en ese aspecto, felicitaciones. También quisiera comentarle que desde el punto de vista del Gobierno Nacional, entendemos la ciencia como un elemento de transformación, una herramienta de transformación social que en destacar, en avanzar hacia una sociedad más justa y más inclusiva. Y eso hace que miremos la ciencia en todas sus dimensiones, desde lo que es productivo, que hace al desarrollo, pero también que hace a los temas sociales. La ciencia que esté contribuyendo a la construcción de un país más justo y más solidario. Y también más soberano, porque la ciencia es soberanía. Eso no les quepa ninguna duda. Hoy el dominio de las tecnologías en los países es soberanía, es capacidad de decisión y es uno de los elementos fundamentales por el cual los países avanzan y se desarrollan. Quería comentarles que en algunas de las enseñanzas que deja la pandemia, la verdad que comenzamos allá por el 9 de marzo a reunirnos en el Ministerio para atender lo que era la inminente llegada del COVID-19, realmente fue una experiencia inédita, una experiencia de trabajar contrarreloj, de poner todo, nuestra capacidad del sistema de ciencia a dar herramientas. Y la verdad que hemos avanzado llevando de prototipos de laboratorio a la producción de millones temas de diagnóstico, como son kits de diagnóstico, temas de elementos de protección para el personal de salud y para nuestros ciudadanos, como es el caso de los barbijos desarrollados por empresas pymes, con materiales y textiles inteligentes, temas que hacen a terapias, como el suero equino hiperinmune, anticuerpos que hoy en día están ya en ensayo clínico, las plataformas, las aplicaciones que ustedes tienen en el teléfono, la aplicación Cuidar, desarrollada por jefatura de gabinete con investigadores del CONICET y de las universidades nacionales, con las cámaras. Bueno, un esfuerzo que fue que para llegar del prototipo al, yo diría, la producción implica un trabajo interinstitucional, pero también en estrecha vinculación con nuestras pymes, con nuestras empresas de base tecnológica. Esta asociación público-privada que permitió en cinco meses producir un millón de kits de anticuerpos, como el caso del kit de la doctora Covidar, el de la doctora Gamarnico, el Neokit, que hoy en día tiene 700.000 determinaciones ya producidas, 300.000 barbijos producidos también por empresas pymes en todo el país. Bueno, la verdad que nos refleja, nos demuestra la capacidad que hay cuando vinculamos el mundo del conocimiento, nuestras universidades, el CONICET, el INTA, el INTI, lo ponemos a trabajar en conjunto con nuestro sistema productivo, con las empresas nacionales. Creo que en eso nos ha dejado una enseñanza muy importante para la pospandemia. Y en este sentido, este proyecto interinstitucional que estamos trabajando hace ya unos meses con el intendente, es para nosotros un tema, yo diría, fundamental, porque nos permite trabajar con el territorio. Nosotros estamos viendo diferentes escalas de interrelación, de articulación, a escala nacional, a escala provincial, pero también a escala municipal. Y en escala territorial, la contribución, la posibilidad de establecer la demanda y sentar y articular a las universidades presentes, al INTA, al INTI, al CONICET, a YPF, a ITEC, a los distintos actores de la producción petrolera en Comodoro, me parece que es una gran propuesta. En esto estaremos trabajando. Creo que lo manifestaba el intendente Luque cuando decía que era un gran desafío reunir a los distintos actores de la sociedad para trabajar mancomunadamente en un mismo plan y compromiso en cuanto al desarrollo productivo. Y en ese compromiso vamos a estar del sistema de ciencia nacional y desde las universidades y desde la provincia contribuyendo. Es un polo de desarrollo de muchísima capacidad y estamos trabajando en esto, en lograr la articulación institucional y sobre todo también en definir cuáles van a ser los temas, los ejes temáticos y esos ejes temáticos tienen que surgir de ese ir y vuelta entre ustedes que son los actores, los actores territoriales. ¿Quién puede mejor hoy en día identificar los polos de desarrollo de Comodoro que la propia comunidad, la propia sociedad de Comodoro Rivadavia? Así que de nuestra parte pensar, la pandemia ha sido un aprendizaje muy intenso pero también que nos ha dejado una experiencia, una experiencia de trabajar mancomunadamente el sector de ciencia, tecnología con el mundo de la producción y tomar esa experiencia en la post-pandemia. Y en ese sentido la articulación territorial, la articulación con los municipios es un eje fundamental y uno de los instrumentos son los centros interinstitucionales. Así que esperamos que con Fabián, con la universidad, con el INTI que está aquí hoy presentando también su oferta en la Patagonia, con la provincia y por supuesto con el CONICET vamos a estar tratando de constituir este núcleo del CITES que esperamos poner en funcionamiento lo antes posible y tener ya el proyecto terminado. Así que de mi parte nada más y desearles que tengan una jornada exitosa tienen realmente propuestas, charlas muy interesantes y que vuelvo a decirlo refleja una comunidad, un intendente, una agencia, Comodoro Conocimiento que trabaja en conjunto con los organismos de ciencia para construir este Comodoro del futuro. Así que muchísimas gracias y les agradezco esta oportunidad. Escuchamos las palabras del Ministro de Ciencia y Tecnología de Nación, Roberto Salvaresa y de esta manera vamos a dar comienzo a esta segunda y última jornada de la séptima edición de la Expo Industrial y Comercial de Innovación Tecnológica. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y siguen justamente en línea con nosotros. Vamos obviamente nuevamente a tenerlo al Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvaresa justamente con la conferencia de Ciencia y Tecnología frente a la pandemia escenarios, aprendizajes, desafíos a futuro y le agradecemos muchísimo su tiempo. A todos gracias por estar conectados y a seguir disfrutando de esta Expo. Muchas gracias. Gracias.